... Buenos días señores pasajeros, bienvenidos a bordo del saludo comandante. Mi nombre es mi nombre de la tempulación bienvenido a este vuelo en 6430. Tiempo de vuelo hoy será de 1 hora 30 minutos, el tiempo en ruta, a lo mejor un poquito de turbulencia en esta aproximación Cielos parcialmente cubiertos, la temperatura actual era de 12 grados en la ciudad, nada más, muchas gracias por su atención y espero que el vuelo No hay nada más, muchas gracias por su atención y espero que el vuelo con nosotros Tiempo de vuelo Tiempo de vuelo Tiempo de vuelo Approach, WG-82, Whiskey Uniform, climbing straight ahead 560, practicing altitude 3600 WG-82, Whiskey Uniform, retard, identified, continue, runway heading, continue point, at level 240 Continue, runway heading, reclime 2500, 240, WG-82, Whiskey Uniform WG-82, Whiskey Uniform, pursuit, pulling feeder, now WG-82, Whiskey Uniform, pursuit, proceed to XC, Diagnose Speed Restriction, WG-82, Whiskey Uniform Blue transfer, 65, reclou, proceed to BWG-82, S-65, ACO, direct, proceed Blue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! PAPA TANGO 4.0 ¡Suscríbete! 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 ¡Many thanks for your collaboration! ¡Suscríbete! F3L029, contact us for control, 131 decimal, 325, go down. 31325, only alertar, F3L010. F3L020. Mñoz121. F3L010. Mñoz121. Escurre. Mñoz121. 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 Mñoz 1. Mñoz121. ¡Vamos! 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 Número 2 El sentados y con el cinturón de seguridad Abrochado hasta que el avión se detenga y la señal luminosa se acabe Le recordamos que todos los dispositivos electrónicos de mano deben permanecer en modo avión Y los ordenadores portátiles apagados y asegurados hasta la apertura de puertas Presten atención al abrir los compartimentos superiores y revisen sus asientos para no olvidar ningún objeto Le recordamos que no está permitido fumar ni utilizar cigarrillos electrónicos Acumule puntos con punto, nuestro programa de fidelización y canjeenos por vuelos Si aún no lo ha hecho, lese de alta y disfrute de sus beneficios Para más información nos encontrará en www.wellin.com, facebook, twitter y en nuestra aplicación para iphone, android y windows phone Al comandante y a toda la tripulación vuelo, nos ha encantado acompañarles Esperamos volver a hacerlo Gracias por volar con nosotros Esperamos que disfrute de su estancia y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Total ¡Fiez riot! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!